Pokémon. La malvada mente maestra, fanfic de Pokémon, capítulo 1, historia Pokémon 1. La casa de Giratina. Debemos atrapar a Giratina. Uno de los miembros del equipo Empire dijo tenemos órdenes del mismísimo Nerdy. Estaban en un barco. Estaba en un mar que Giratina visitaba a menudo desde el mundo espejo. Era mediodía, así que, por supuesto, tenía que visitarnos como siempre. Los miembros del Evil Team Empire sacaron a sus Latios y Darkrai para derrotar a Giratina y atraparlo. Otros sacaron a Alakasam y Benasaur. De repente, una parte del mar se volvió negra y esa parte comenzó a transformarse en un remolino. El equipo Empire sabía que era Giratina. Esté listo para ello. Gritó uno de los miembros. Giratina finalmente salió del remolino negro. Primero se cubrió con un poco de líquido negro. Pero luego se desvaneció para revelar la verdadera Giratina. Era que la nave del equipo Empire le apuntaba con algunas armas. Sabía lo que estaba pasando. De repente dispararon a una de sus armas y una descarga eléctrica salió disparada. Estuvo a punto de golpear a Giratina, pero fue lo suficientemente inteligente como para usar su movimiento sombra. Rápidamente se volvió negro de nuevo y se hundió bajo el mar. La sombra negra del mar venía hacia el barco. Todos los del equipo Empire gritaron. Latios y Darkrai intentaron detener la sombra, pero nunca se detuvo. ¡No! Gritó uno de los miembros. De repente, Giratina apareció por el otro lado y se volvió negra de nuevo, pero esta vez abrazó la nave solo para llevarla a la dimensión del espejo. De repente, la nave también se volvió negra y se dirigió a la dimensión del espejo, tal como Giratina quería. Una vez que llegaron allí, el barco se estrelló contra algo y todos los hombres murieron. Los únicos Pokémon que sobrevivieron fueron Latios, Darkrai y Alakazam solo porque tenían algunas habilidades de vuelo. De repente, una bola violeta oscura golpeó a Alakazam de la nada y explotó. Alakazam estaba muerto. Giratina surgió de la nada. Ahora Darkrai y Latios tenían que escapar de alguna manera. Capítulo 2 Historia Pokémon 2 La dimensión del espejo Latios y Darkrai rápidamente comenzaron a huir de Giratina después de que mató a Alakazam. Giratina sonrió y volvió a utilizar sombra. Esta vez se teletransportó desde donde estaba directamente frente a Giratina y Darkrai. Darkrai usó su propio movimiento de las sombras y escapó. Latios usó Dragón Cloy Luz Trepercha a Giratina para escapar. Giratina estaba un poco herida pero aún así no se rindió. Darkrai y Latios siguieron huyendo de Giratina, pero de repente vieron que estaban dando vueltas y más vueltas. Estaban atrapados en uno de esos bucles de Mirror Dimensión. Ahora era imposible escapar. Latios se quedó atascado en ese bucle, pero Darkrai usó su shadow para escapar del bucle. Giratina surgió de la nada y usó un pulso oscuro muy poderoso en Latios. Fue un movimiento muy fuerte y su poder se duplicó en la dimensión del espejo, causando la desaparición de Latios. Darkrai de repente vio un pedazo de espejo en la dimensión que mostraba algunos edificios. Debe ser el camino de regreso al Pokeworld normal. Después de matar a Latios, Giratina estaba detrás de Darkrai. Darkrai trató de escapar, pero de repente Giratina apareció frente a él. Darkrai usó su movimiento shadow otra vez y escapó de Giratina y finalmente tocó el espejo. Fue succionado por el espejo y de repente se dio cuenta de que había regresado a la Tierra. Por otro lado, el equipo Empire escuchó que su barco se hundió y estaba bastante molesto por eso. HMM, dijo Nerdy, su líder, después de escuchar esta noticia envía una fuerza aún más fuerte para atraparlo. Mi jefe, el cerebro lo quiere y lo tendrá. Todos los miembros asintieron con la cabeza de acuerdo. Nerdy quería a Giratina a cualquier precio, solo porque la mente maestra lo había dicho. Si la mente maestra no obtuviera el Pokémon deseado lo suficientemente pronto, Nerdy estaría condenado. Team Empire incluso construyó una fuerza más fuerte. Al día siguiente, el equipo Empire atrapó al Darkrai que había escapado y también atrapó a Giratina con la ayuda de Nerdy. Capítulo 3 Historia Pokémon 3 Reglas de Team Empire Después de algunos años, el equipo Empire reunió muchos Pokémon fuertes y también la mayoría de los Pokémon legendarios como Giratina, Resiran, y Beltal, etc. Se habían vuelto tan poderosos que incluso se apoderaron de algunas regiones. Eran a Lola, o a Nijoto. Además, se apoderaron de las Islas Orange. Pronto, muchos líderes de gimnasios, campeones y Elite 4 de la otra región se enteraron de esto. Ahora sabían que tenían que tomarse en serio al equipo Empire ya que pensaban que sería como otro equipo que fracasaría miserablemente como el equipo Magma o Aqua. Las dos personas que tomaron este tema con mayor preocupación fueron Red y Misty. Vivían en el mismo apartamento. También eran muy buenos amigos. Una vez que escucharon la noticia, se sorprendieron. Misty llegó corriendo a la casa de Red. Rojo, el equipo Empire se ha levantado repentinamente y se ha apoderado de muchas regiones. Grito ahora puede hacerse cargo de Kanto también, ¿por qué no haces algo? Tienes algunos Pokémon legendarios como Sabdos, Moltres, Articune y Meuduo. Además, tienes tu superpoderoso Mega Charizard. Red suspiró. No puedo derrotarlos hasta que vengan aquí. Él respondió viajar es muy peligroso, especialmente porque siguen atacando trenes, aviones y barcos con sus misiles o algún ataque de Pokémon. Misty de repente comenzó a pensar en otra cosa. Me pregunto quién es el líder del equipo Empire, obviamente hay alguien por encima de Nerdy, pero, ¿quién es? Ella pensó Nerdy incluso dio pistas de que tiene otro jefe para el que está trabajando en todas las entrevistas de Empire que da. De vuelta en Team Empire, se estaban preparando para otro ataque en un avión. Después de algunas horas, Nerdy sonrió al ver el avión supergigante del equipo Empire volar un avión normal con su misil. Ahora, nuestra próxima misión es grande, dijo esta vez es otra de esas misiones de captura de regiones, y esta vez nos dirigimos a si no, todos sonrieron. Si no les daría tanto oro y dinero... Gracias. 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 Gracias.